Entre todos, trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud de los cordobeses. Nos estamos ocupando, y con gran esfuerzo de todos, cada día damos un paso más. Estamos finalizando la construcción del nuevo Hospital de San José de la Dormida y el nuevo Hospital Elpidio Torres de la Ciudad de Córdoba, para fortalecer el acceso a la salud de miles de familias de la zona noroeste. Además, avanzamos en la refuncionalización integral de la Colonia Vidal Aval de Oliva, el Hospital Misericordia y San Roque de la Ciudad de Córdoba y de los hospitales de Corral de Bustos, de Anfunes, San Francisco, Belvil y La Calera. También estamos construyendo el nuevo Hospital de Río Tercero, ampliando y convirtiendo al Hospital de Villa Dolores en un establecimiento de alta complejidad. Y ya están habilitadas las comunidades terapéuticas de Santa María de Cunilla y de San Francisco para la rehabilitación en adicciones. Sumamos más equipamiento en todo el sistema sanitario, entre ellos el Hospital de Río Cuarto y los hospitales Córdoba de Niños y Domingo Funes. Seguimos invirtiendo entre todos para que los cordobeses accedan a un servicio de salud igualitario y de calidad en cada rincón de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.